¿Qué debo hacer? Para poder llegar allá en el cielo ¿Qué debo hacer? Para poder entrar al reino celestial Cumplir los mandamientos Así podrás llegar allá en el cielo Amar como Dios amó Así podrás entrar al reino celestial Amar y perdonar Así podrás llegar allá en el cielo Cambiar de actitud Así podrás entrar al reino celestial ¿Qué debo hacer? Para llegar al cielo Servir y perseverar ¿Qué debo hacer? Para poder llegar al cielo Para poder llegar allá en el cielo ¿Qué debo hacer? Para poder entrar al reino celestial Servir y perseverar Servir y perseverar Así podrás llegar allá en el cielo Cumplir las obras Cumplir las obras Así podrás entrar al reino celestial Vencer todos los problemas Vencer todos los problemas Así podrás llegar allá en el cielo Luchar contra las obras Luchar contra las pruebas Así podrás entrar al reino celestial Madrecita muy querida En este día de tu santo Te vengo yo a cantar Con júbilo y amor Madrecita muy querida En este día de tu santo Recibe tú mi canción Y cláveles también Te traigo este hermoso Te traigo este hermoso canto En este día de tu santo Te traigo como un regalo Acéptalo por favor Felicidades madrecita Madrecita muy querida Madrecita muy querida En este día tan precioso Vengo a que tú me perdones Por lo ingrato Por lo ingrato que yo soy Madrecita muy querida Si en algo yo te ofendí Si tú me perdonas hoy Delante de Dios también Te traigo este hermoso Te traigo este hermoso canto En este día de tu santo Te traigo como un regalo Acéptalo por favor Gracias padre por darme La vida Gracias padre por darme la luz Gracias padre por tu misericordia Gracias padre por tu gran poder Yo le entrego todita mi vida A mi Cristo, a mi único rey Yo le canto, yo le alabo con el alma Le dedico esta linda canción Él me ha dado la sabiduría Él me ha dado la capacidad Él me ha dado el entendimiento Él me ha dado el don de cantar Yo por eso le canto a Cristo Yo le brindo esta linda canción Él me ha dado la vida en este mundo Yo jamás lo podré despreciar Yo jamás lo podré despreciar Gracias padre por darme la luz Gracias padre por tu misericordia Gracias padre por tu gran poder Gracias padre porque tú nos amas Gracias padre por la salvación Gracias padre por tus maravillas Gracias padre por tanto amor Gracias padre por tu misericordia Jesús es mi pastor Jesús es mi pastor Nosotros el rebaño Él nos está llamando Con un gesto de amor Él quiere que toditos Vayamos allá con Él A gozar de su mansión Que Él nos preparó Oigamos pues hermanos La voz de Jesucristo Él nos está llamando Con un gesto de amor Oigamos pues hermanos La voz de Jesucristo No seamos ingratos Escuchemos su voz Escuchemos pues hermanos La voz de Jesucristo No seamos ingratos Escuchemos su voz Jesús es mi pastor Nosotros el rebaño Él nos está llamando Con un gesto de amor Él quiere que toditos Vayamos allá con Él A gozar de su mansión Que Él nos preparó Oigamos pues hermanos La voz de Jesucristo Él nos está llamando Con un gesto de amor Oigamos pues hermanos La voz de Jesucristo No seamos ingratos Escuchemos su voz Escuchemos su voz Las alabanzas Las alabanzas que hoy te traemos Es un regalo bendito de Dios Para cantarte Para abrazarte Por estos años que cumples hoy Felicidades 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 Hoy te deseamos En este día Todos los años Todos los meses Todas las horas Que Dios te da Felicidades 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 En este día Querida hermana Ven a la puerta Que tu hermana Ya está aquí Llegó el momento De los abrazos Por estos años Por estos años Que cumples hoy Felicidades 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 Hoy te deseamos En este día Todos los años Todos los meses Todas las horas Que Dios te da Querido hermano Ven a la puerta Que tu hermana Que tu hermana Ya está aquí Que tu hermana Llegó el momento De los abrazos Por estos años Que cumples hoy Felicidades 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 Hoy te deseamos En este día Todos los años Todos los meses Todas las horas Que Dios te da Tú me tomaste de la mano Un regalo Para ti Y me llevas de la mano Tras de ti Tú me diste un regalo Para mí Y me llevas de la mano Tras de ti A quien tengo En los cielos Si no a ti Fuera de ti Fuera de ti Nada más Quiero en la tierra Pues tú eres Mi refugio Para mí Para mí Canto de mi Canto de brazo En la sombra De tus alas Los que se alejan De ti se perderán Tú aniquilas A las que son infieles Para mí Para mí Lo mejor es Jesucristo Yo he puesto mi refugio Solo en él Cuando yo estoy en mi cama Pienso en ti Y durante la noche Pienso en ti Por las mañanas Me pongo a cantar Canta de brazo Canta de brazo En la sombra De tus alas Jesús modelo De sabiduría Jesús modelo De su gran poder Yo te dedico Esta linda canción 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 que nace De mi corazón Los que se alejan De ti se perderán Tú aniquilas A las que son infieles Para mí Lo mejor es Jesucristo Yo he puesto mi refugio Solo en él Canta de brazo 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 Siga el camino De la luz Y la verdad Canta de brazo Siga el camino Que te da la libertad Es un camino Que te lleve A la verdad Y en este mundo no lo puedes encontrar Con tu confianza en Jesús el Salvador Con tu confianza Él te ayudará Es un amigo que te quiere de verdad Él no traiciona, siempre te amará Es un amigo que te cuida noche y día Es un amigo que contigo siempre está Él no te olvida ni un solo momento Es un amigo que te da felicidad Siga el camino de la luz y la verdad Siga el camino que te da la libertad Es un camino que te lleve a la verdad En este mundo no lo puedes encontrar Con tu confianza en Jesús el Salvador Con tu confianza Él te ayudará Es un amigo que te quiere de verdad Él no traiciona, siempre te amará Es un amigo que te cuida noche y día Es un amigo que contigo siempre está Él no te olvida ni un solo momento Es un amigo que te da felicidad El mundo es engañoso Confianza no le tengo Porque antes Él miró Su aliento es bonzoñoso Muy sucio y pretencioso Hoy no lo sirvo yo La letra del pecado Que tiene el ser humano Jesús puede lavar Hoy va Jesús con calma Y a los humanos salva La gloria a mi Señor La sangre del cordero Ya me lavó el pecado Y limpio me dejó Voy por el mundo entero Vagando con esmero Luchando por su amor El mundo es engañoso El mundo es engañoso Momento de placeres Te dejes engañar Alerta pues hermano No sigues más al mundo Es pura vanidad Con tu esperanza en Cristo Te limpia del pecado De toda iniquidad Perdona tus pecados Te da la vida eterna Que bueno es el Señor Dentro de mi alma Yo siento un gozo Yo siento un gozo Incomparable Estoy contenta Y muy contenta Porque Jesús Siempre está conmigo Él es mi padre Mi fortaleza El que perdona Todos mis pecados Abre tus labios Hermano canta Para que sientas Lo que yo siento Yo siento un gozo Dentro de mi alma Yo siento un gozo Incomparable Estoy contenta Y muy contenta Porque Jesús Siempre está conmigo Te amo Jesús Con todas las fuerzas De mi corazón Dentro de mi alma Yo siento un gozo Incomparable Estoy contenta Y muy contenta Porque Jesús Siempre está conmigo Él es mi padre Mi fortaleza El que perdona El que perdona Todos mis pecados Abre tus labios Hermano canta Para que sientas Lo que yo siento Yo siento un gozo Dentro de mi alma Yo siento un gozo Incomparable Estoy contenta Estoy contenta Y muy contenta Porque Jesús Siempre está Conmigo Yo lo que soy Yo estoy contenta Y si no Yo estoy contenta Y estoy contenta Y yo estoy contenta Soy misionera de alabanzas Yo le canto a Cristo Jesús Con alegría en el corazón Yo le canto a mi Salvador No es nada fácil servir a Cristo Piedras y barreras por delante están Si un día logramos vencer Ganaremos la gloria de Dios Para ir al cielo hay que sufrir Para ir al cielo hay que luchar Hay que sufrir para gozar Como Jesús sufrió en la cruz Jesús, yo te cantaré mientras viva En las buenas y en las malas Sirvamos a Jesús ¿Qué sería de mí? De no vencer los problemas del mundo Ser misionera de Jesucristo Es muy bonito y pensado a la vez En este mundo siempre nos reprochan Por bien o por mal Por bien o por mal somos criticadas Para ir al cielo hay que sufrir para ir al cielo hay que sufrir Para ir al cielo hay que luchar xs %&%&%&%&%&%